Un consejo para el 19 de octubre, para las mujeres que están pasando por la enfermedad, pues es que crean en ellas mismas y se quieran. Es muy importante que todas las mujeres en todo el mundo hagan conciencia que una autoexploración nos puede salvar la vida. Por norma general, la gente que me rodea es habitual que ellos no vayan a hacerse las revisiones porque tienen miedo a si tengo algo. El problema no es si tengo algo, el problema es en qué estado. Me lo localizan porque los tratamientos son totalmente diferentes. Que nunca se rindan, que sigan luchando. Esa mínima fuerza la tienen que sacar de donde sea y tirar hacia adelante. Hay que afrontar la enfermedad con muchísima esperanza y con una actitud positiva. Para mí fue fundamental que se den cuenta que al final del camino van a poder con todo. Es duro pero que al final van a conseguirlo.